La paz y tranquilidad reina en toda la tierra, los problemas que por siglos aquejaron a todas las sociedades, hoy son cosa del pasado, esto gracias al nuevo líder mundial, que en su sabia inteligencia y bondad ha colmado de bendiciones a todos los que le adoran y aceptan como su salvador, pero esto solo es un gran engaño, en el cual la mayoría cae fácilmente, seducidos por tanto encanto visual, este hombre pródigo de la tierra, reina a todos desde la misma sede de Israel, sentado en el gran trono del gran templo, nuevamente reconstruido por el hombre, y tal parece que planea estar así por siempre y para siempre, nadie en la tierra se atreve a cuestionarlo. La felicidad mundial es muy grande, pero no para todos, ya que existen personas que se oponen rotundamente a esta nueva dictadura, pero para desgracia de estos, hacerlo les ha costado la vida misma. Los mismos miembros de las familias entregan a sus familiares que tienen una forma de pensar diferente y obsoleta, ya que según ellos, esta forma de creer en Dios solo ha traído lloro y dolor a la humanidad, cuando los únicos responsables de esto son los mismos hombres con su egoísmo y perversión. Todos intentan olvidar dos grandes desgracias que acontecieron recientemente y las cuales pusieron en caos a toda la tierra. Los líderes mundiales aún tiemblan tan solo al recordar un poco, pues el arrebatamiento causó una gran conmoción y miedo en todos los habitantes del planeta y el segundo acontecimiento no fue menor, cuando los dos testigos vinieron a la tierra y atormentaron a los seguidores de Satanás, hasta que estos, después de haber sido muertos, resucitaron para ser llevados al cielo, ante el asombro y pánico de los que le vieron. Mas hoy parece que todo está en calma, un amor terrenal se propaga por todo aquel que siga obedientemente los nuevos estatutos mundiales. Tal parece que no se necesita de un Dios para nacer feliz. La tierra solo necesita a este líder que verdaderamente trajo paz, según los hombres. Pero como todo en la tierra no es duradero, ni mucho menos verdadero si viene de Satanás, llega el momento que alerta al mismo diablo, y este se prepara con todos sus ejércitos y tecnología. Estos ejércitos los conforman millones de personas, muchos de ellos han sido obligados a pelear, pero la mayoría van por propia voluntad, al haber sido trabajados psicológicamente por las palabras inspiradoras de este personaje, que es el diablo encarnado. Los científicos y astrónomos ven como a lo lejos en el espacio, algo se está deformando, parece que algo con mucho poder se abre paso a una gran velocidad, haciendo que galaxias enteras se abran a su paso. Definitivamente esto viene directamente a la tierra, y Satanás lo sabe. Todas las naves, ejércitos aéreos y terrestres, son trasladados a un gran valle, por órdenes de su líder supremo. Este valle, de nombre Armagedón, que horas antes estaba completamente vacío, ahora está lleno a tope de miles de tanques, helicópteros y nuevos vehículos que nunca se habían visto, es como si los estuvieran guardando para este día en especial. La tecnología también está presente, esta es supervisada por los mejores científicos y mentes brillantes del mundo. Todos están ansiosos y presurosos a pelear. El gran líder hace acto de presencia, este se eleva delante de todos mostrando sus poderes, los cuales llenan de euforia y valor a todos los allí reunidos. Estos gritan a una gran voz. ¿Quién contra Satanás? ¿Quién contra él? Este líder sufre una metamorfosis en el aire y deja ver quién es en verdad. Este se transforma en un gran ángel de luz y ordena al falso profeta que le acompañe. Este también hace muestra de sus poderes y todos les alaban sin cesar. Pero un acto es el que lleva a todos los allí presentes al clímax total. Cuando cientos de hombres son puestos hasta el frente de rodillas para ser muertos, estos son los creyentes del Señor Jesús, los últimos que quedan. Todos gritan su muerte, pero al estar a punto de morir, estos desaparecen de sus manos. Es entonces cuando todos guardan silencio, asombrados de lo ocurrido. De pronto, los montes alrededor se mueven del lugar, causando miedo entre los presentes, cuando de repente, una gran luz abre los cielos y se escucha el sonido de millones de caballos como de guerra. Sí, ha llegado la hora de la justicia de Dios, la palabra verdadera. Al ver esta gran entrada del Creador, muchos intentan huir, otros quieren pelear, pero todos son muertos por una energía poderosa que sale de la boca del gran Dios. Esta energía pareciera que tiene filos, los cuales hacen trizas a todos los ejércitos allí reunidos en un instante. Pronto todo queda en silencio ante la mirada de terror de Satanás mismo y su falso profeta. Al terminar con todos, Dios mismo ordena a un gran ángel atar a Satanás y este es echado al mismo infierno a través de un gran abismo que se abre en el lugar junto con el falso profeta. Estos pegaban gritos de miedo y dolor al saber que son derrotados y avergonzados. El panorama de este valle se ha convertido en algo siniestro. Parece un gran lago, pero este es de sangre. Si se pudiera medir, el nivel de este te llegaría arriba de las rodillas o hasta la cintura. El hedor es insoportable, pero a lo lejos se escucha como millones de aves de todos los tipos se acercan a una gran velocidad y estos comienzan a devorar sin cesar a todos los cuerpos. Dios se retira del lugar junto con sus ángeles a un monte cercano y es entonces cuando algo hermoso sucede. Una escultura simétrica, la más hermosa de todas, baja del cielo ante las alabanzas de los santos. Esta es la gran ciudad celestial la cual parece estar llena de vida. Nunca antes se había visto algo tan hermoso en toda la tierra. Esta baja directamente a un gran monte donde Dios se encuentra y después este monte se convierte en una gran explanada para que esta ciudad poderosa descanse en él. Un gran regocijo se vive en toda la tierra. Esta felicidad es verdadera y sin engaños. Es la gracia de Dios la cual cura toda herida. Todo aquel que confió en este único Dios aún en tiempos de tribulación hoy descansa al lado del maestro y aunque todos saben que Satanás será suelto de nuevo dentro de mil años, por lo pronto todos descansan al cobijo del creador y este Dios da descanso a todos sus verdaderos hijos a los justos de Dios. Si el video te gustó dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.